hola 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 ah ya empieza a ver gentecita como están hola como están todos muchas gracias por acompañarme que padre que estamos ahora si para seguir cotorreando vamos a invitar a Joseph para que se ponga bueno el cotorreo ay no ¿qué es eso? José unete no te puedo invitar Joseph esto siempre es un relajo pero bueno esperamos a que se nos una José mientras pues me encanta que estamos aquí todos los que somos y los que estamos gracias por unirse a live hola yo me voy a ir eres súper fiel la verdad estás siempre presente hola hola que bien mundo victoria hasta que al fin tú siempre presente gracias ay pues hay mucha gentecita hola a todos bueno hasta que venga José María porque seguro no se va a enojar de que lo balconé tantito tantito de verdad es que le tengo pánico le tengo terror a este hombre cuando estábamos grabando amar sin ley y de repente era hora de comer muchas veces nos poníamos de acuerdo pero ay bueno vamos a a un lugar aquí cerca que se llama Barrio Sur que nos encanta o tal no hijo no yo estaba lista en un segundo de verdad de verdad así pum zapato pero José María Torre Jesus Christ no 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 la esperadera no sabes los corajes que me ha hecho hacer José María por esperarlo porque se está arreglando el copete y el difusor y los zapatos y no sé qué ya no sé qué hacer con él pero bueno José María si no entras a este chat inmediatamente inmercundamente voy a seguir balconeándote saludos a Honduras de regreso ahí estás José sé que me estás viendo ¿por qué estás allá y no aquí? hola oigan cuántas personas se han conectado qué gusto qué padre ándale José dice el glamour ante todo y sí la verdad muchas veces me decía Altair te vas a poner esos zapatos neta sí me he hecho mis buenas criticadas la verdad pero bueno a pesar de todo hicimos una gran amistad fuimos una gran pareja de la novela lo quiero mucho él lo sabe y bueno cuando hice el cuestionario de a quién le gustaría ver en vivo la verdad es que tuvo un gran gran número de peticiones José María ya en buen plan ¿por qué no estás aquí? ¿qué no ves que el público te aclama? sí el Joseph es tremendo ah mira José cuando entraste a la conversación seguro te viene un letrerito por aquí unirte a la conversación ¿no? y cuando aquí están las dos caritas ahí estás hello hasta que el fin hola por fin caramba es que si no me aceptas ¿cómo quieres que me conecte? intenté invitarte pero abajo había un lío digo despertamos juntos pero bueno hay que hay que hacer ya sabes como el ya sabes tranquilo Bobby tranquilo ¿cómo están todos por ahí? qué gusto ya estaba muy prometido este este live la verdad creo que desde la primera temporada justamente de hecho la verdad sí la verdad hay que reconocer que no hemos sido el tipo millennial que está pegado a los lives o sea la cuarentena nos obligó así es así es pero son de las cosas buenas que hemos sacado de la cuarentena de hecho yo tengo ya 40 y un par de días encerrado y la verdad es que pues ha sido un momento creativo y un momento de hacer cosas y y justamente se ocurrió este este live y y creo que se lo debíamos a la gente directamente de hecho a toda la gente que yo tengo 30 y tantos también días encerrada yo sé yo sé es que ahora sí que hay que estar en casa ni modo sí caray está tristísimo bueno no la verdad yo reconozco que la he pasado muy bien paciente a esperar pero totalmente creo creo que es un momento para ponerse creativos y para ponerse a trabajar yo por ejemplo hay mucha gente que sabe que yo también tengo un proyecto de moda y tengo una marca de ropa y justamente mi plan era relanzarla este este 2020 pensé que iba a estar brutal el 2020 y este y bueno la verdad es que no paré ahorita que estamos en el encerrón fue justamente de trabajar en el proyecto lo voy a lanzar vía online es un e-commerce una página que estamos trabajando online y parte de la colección se va a lanzar por ahí y este bueno cambiamos todos los planes porque íbamos a hacer un pequeño desfile íbamos a hacer una pop-up store íbamos a hacer como mucha comunicación para llegar justamente a que la gente pudiera conocer la colección y bueno lo hemos transformado todo para hacer justamente este 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 e-commerce esta página y pues no paro de trabajar creo que es lo que nos toca ¿no Alty? pues sí la verdad es que creo que nadie sabe exactamente lo que va a pasar exacto y sí yo sé que el 2019 fue muy bueno para Casa Blanca tu marca sí yo ya quería ya quería el 2020 con todo pero bueno pues creo que todos estamos igual igual en todas las industrias sí porque porque a fin de cuentas siempre arrancas un año pensando en que va con todo y que tienes como mucha ilusión de hacer muchas cosas y bueno la vida nos da esta sorpresa que hay que atacarla con pues con con la mejor actitud lo mejor posible y rescatar lo que más se pueda y mantenerse creativos mantenerse ocupados y siempre pues pensar en positivo obviamente ¿no? porque yo por ejemplo cuando no estoy trabajando en algún proyecto bueno tengo esta marca ropa y tengo una una compañía junto con mi hermano y hacemos muchas cosas y y bueno tengo muchos lugares tengo un par de lugarcitos de restaurantes y bares y demás y acabamos de abrir uno de hecho teníamos tres semanas de hecho tú no habías ido todavía tres semanas y lo tuvimos que cerrar entonces pues básicamente es eso hay que tener paciencia y atacar en el buen sentido cuando hay que atacar y y mantenerse positivo y creativo y creo que es por ahí el asunto y mira sí yo creo que ya hemos escuchado las malas noticias los terroríficos eso ya está en el aire ya está ahí yo creo que hay que apuntarlo con con paciencia así es con buena onda con solidaridad con buen humor la verdad es que también con buen humor 100% sí o sea y pues con paciencia y sabes que el típico que en los peores momentos hay que sacar la mejor versión de uno mismo es cuando más se va propuesto pero es cuando hay que estar bien firme creo que creo que de eso se trata a final de cuentas creo que yo siempre lo he dicho los mexicanos estamos muy acostumbrados digo esto es una pandemia global pero los mexicanos estamos muy acostumbrados a crisis en el país y que yo siempre he dicho que nosotros los mexicanos nos sacudimos como la crisis o lo que nos lo malo que nos pase y seguimos trabajando tenemos esta mentalidad de supervivencia de seguir trabajando y de no parar ¿no? de ayudar al prójimo y a la familia y a quien más puedas y creo que eso ha sensibilizado mucho a la gente eso es lo que rescato por ejemplo de este momento que este que la gente está está muy abrazadora con todo el mundo y pues de eso se trata hay que cuidarnos los unos a los otros yo vengo de una familia de 10 hermanos acabo de nacer uno de mis sobrinos y lo conocí vía hicimos un chat y lo conocí ahí no hemos podido verlo ni abrazarlo ni mucho menos porque pues bueno hay que estar en casa y hay que cuidarse y todo esto ¿no? sí oye no me quiero imaginar la vida de esos 10 hermanos si yo contigo en el foro y me traías frita frita oye es justamente lo que tiene que saber la gente que de repente Altair una vez se enojó conmigo se enojó conmigo porque yo soy muy yo soy muy molestón les voy a explicar por qué hijo hijo sí soy molestón y sí lo sé y soy carrilludo y les voy a explicar por qué cuando tú naces y creces en una familia de 10 hermanos 11 conmigo es que es el pan nuestro de cada día entonces te molestas con uno te molestas con el otro haces equipo con otro zapeas a uno le quitaste no sé qué cosa entonces obviamente este ese es como mi ADM justo entonces soy muy molestón y la verdad es que tuve la fortuna que solamente en dos temporadas una vez se enojó conmigo nada más estuvo muy bueno me contuve me contuve te contuviste pero me paraste en seco y dije está bien no es el momento ahora está perfecto de hecho muy bueno la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer este live principalmente por porque pues por agradecer a la gente pues sus comentarios el apoyo todas las páginas que han hecho de apoyo para la pareja que la verdad es que creo que tanto agradecerles a ustedes y a ti Alti que hacer una novela es complicado porque son es mucho tiempo encerrados en un foro y creo que la química el entendimiento la buena onda el conectar con esa persona es súper importante para que ustedes lo vean en pantalla y lo reciban como estamos trabajando en pantalla y que digan se llevan muy bien estos dos huellecitos y se ríen y pasan cosas y hay como magia en la pareja y la verdad es que muy agradecido con todos ustedes del apoyo y bueno principalmente a ti Alti que sabes que te quiero y te adoro y la verdad es que la química y el tema de compañerismo que hemos tenido pues se disfruta y yo haría una tercera temporada una cuarta una quinta contigo pero bien entregadita obviamente ¿no? Oye eso te iba a decir creo que Victoria y Roberto o sea ser la única pareja propia de las serievelas o novelas o series o la otra que de verdad aguanta 200 capítulos un par de besos nada más me has dejado en el olvido me has dejado con muchos dolores en el cuerpo pero yo siento que Roberto y Victoria son vírgenes otra vez entonces para la tercera temporada va a haber una entrega profunda y máxima que la gente obviamente pues lo va a disfrutar a full vamos o sea ya por el bien por el bien de la humanidad oye porque ya ya no aguantan más temporadas así así no imagínate pero la verdad es que el Roberto también andaba medio malportadillo Victoria la verdad también muy muy este mala onda pero Roberto medio medio ¿qué? ¿traviesín? pues mira la verdad es que esa es justamente la magia ¿no? que es la primera vez que este personaje decide portarse 100% bien y entregarse justamente al amor verdadero que es lo que siente y bueno pues cosas de la vida pasa que no no se confunden justamente ¿te acuerdas esa escena en la que me ves ahí como despidiendo a alguien y cachetada al día siguiente y todo todavía me sigue doliendo porque no saben la mano pesada que tiene Altair es impresionante alguien hizo un video de todas las veces que me pegas o sea sigo moreteado sí lo vi sí lo vi estuvo brutal de hecho brutal brutal yo también hizo otro video también de todas las veces que se me caen cosas la verdad es que todos esos videos que hacen ustedes sí están padrísimos es una delicia te juro que yo no había hecho un proyecto antes de hacer por amar sin la lista estuve trabajando en Telemundo y son proyectos que salen en Estados Unidos y luego salen para plataformas entonces no tienes como este one on one con la gente y bueno vuelvo a Televisa y hacer este proyecto y todo esto que ponían diario los videos cómo hacen las ediciones cómo musicalizan puta me tiene loco de hecho muy agradecido y tengo muchos grabados y me río barbaridades y de verdad que se les agradece de corazón todos esos momentitos que a lo mejor cuando estamos grabando pues no los vemos o a lo mejor no tienes tiempo de ver la novela y todos esos momentos hacen que te prendas más con los personajes con el proyecto que a pesar que es un proyecto muy querido por nosotros y bueno pues muy agradecido con todos ustedes la verdad oye tomate y sabes qué pasa también que cuando lo están viendo al aire en el caso de Mar Sin Ley 2 ya llevaba meses de que nosotros lo grabamos o sea grabamos chavay cada quien su vida yo ya estaba en Colombia tú ya estabas haciendo otras cosas y apenas empezó a Mar Sin Ley 2 y ya estábamos un poco como desconectados y empezamos a ver el efecto en redes y tal y que gustó mucho también pero ya cada quien estaba en otro rollo entonces como que vivimos cómo viven ustedes las historias a destiempo pero ojalá ojalá haya tercera temporada ya ahorita nadie sabe qué va a pasar de nada pero pues bueno ojalá que sí me lo preguntaron mucho en la live con Julián que preguntaron mucho por ti también lamento haberte puesto en aprietos estabas casi casi ahí que empañas un placer hombre no bueno la verdad es que que bueno como creo que ustedes saben perfectamente que que nosotros estamos muy muy enamorados de los personajes y fue un proyecto muy querido tanto de hacer de compañeros de que a la gente le gustó de que un poco el tema de los abogados pudimos enseñar un poco a que la gente tiene derechos y se puede defender de cierta manera y sin querer fue un poquito didáctico para enseñar como toda esta onda y bueno la verdad es que estamos muy muy encantados con el proyecto y por supuesto que queremos ser una tercera ahí sabemos que el Güero Castro está está haciendo su magia y peleando para para que le demos un cierre a este proyecto y bueno créanme que todos estamos con la mejor energía de hacerlo ojalá ahorita que pase todo este todo este asunto del coronavirus y todo esto que se vuelva a acomodar y obviamente pues las estrellas estén alineadas para que podamos hacer este proyecto ¿no? Sí que se vuelva a reunir la banda que la verdad es súper agradable que vuelva a reunir Julián Adrián todos no bueno Ana Brenda Ana Brenda Víctor y Litia este Manuel Balvin en la primera temporada bueno casi todos estaría súper todos de hecho estaría bueno regresar todo el elenco de la primera temporada justamente para la tercera y darle y darle un buen cierre a este proyecto de hecho Joseph gracias por unirte al live ¿por qué no? ¿por qué no leemos un poco de lo que nos dice la gente? sí, sí a ver ahora sí arránquese con las preguntas y aquí les vamos a contestar lo que podamos leer oye a ver Altair llegó la hora de la confesión porque preguntaron ¿por qué me enojé? se los voy a confesar sí, diles es que me da pena sí, porque sí exageraste la verdad exageraste tú por ya sabes no yo tengo mi corazoncito obviamente a ver les voy a confesar una manía a veces hablo sola normalmente Altair cuando estamos antes de una escena siempre volteas a verla y está así pongan atención ahí tampoco hablo sola pero no hablo como no está como entre repasando sus diálogos también los míos como que dice todos porque tiene muy buena memoria y así está entonces una vez lo estaba grabando justamente y estaba y se dio cuenta y bueno no se dio cuenta o sea llegó casi con el teléfono y ya lo vi casi así con el botón de José Murillo se arrechó se arrechó la México venezolana se arrechó y obviamente no pudo subir el video pero bueno fue un gran momento porque bueno estuvimos 13 meses grabando sin parar ¿no Valti? sí entonces obviamente fue tenía que pasar de todo es un enojo muy tontón la verdad pero nos arreglamos estuvo sabroso estuvo sabroso de hecho ahora ya ya hago así ya llega así al foro está buenísimo o sea por supuesto que va a haber entrega de alguna otra manera hagamos un live juntos va a haber entrega no bueno es que no suponen las dos cosas al mismo tiempo no doctor por supuesto yo me encargo oye a ver dicen de la escena de médicos bueno pues fue fue increíble hacer este crossover creo que es la primera vez que se hace y creo que fue una gran idea poder hacer como este crossover de proyecto a proyecto y parece que si hacemos una tercera pues por ahí va a tener ahí como como magia también ese asunto y este y creo que estuvo padre ¿no? yo por otro lado no sé si lo vieron hice hice a Roberto en una serie que se llama El Juego de las Llaves que por ahí mucha gente lo vio que fue muy chistoso porque me invitan a hacer este este cameo porque los productores y uno de los directores es muy amigo mío me dice oye me haces un cameito pequeño ahí en la serie y entonces había dos personajes uno que era como un novio de Horacio Pancheri que se iba a dar unos besos con él y este y un abogado entonces dije bueno creo que está más interesante aunque eran menos escenas está más interesante si hacemos el mismo abogado y si llevo a Roberto cruzando también como fronteras y empresas a ser justamente este este personaje y fue una tontería fueron dos escenitas y la verdad es que me lo han puesto ahí en redes muchísimo y bueno pues muy agradecido de que les haya gustado ahí ver a Roberto en otro pues hasta en otro canal en otra plataforma a Roberto no y la participación de médicos yo vi tus escenas en esa en esa serie me encantó que pudieras extrapolar así a Roberto y que aparte la gente lo reconociera me encantó estuvo padre de hecho estuvo padre y fue como un ejercicio y digo hasta la misma empresa que hizo esta compañía una de las una de los ejecutivos me dijo qué loco que fueron dos escenitas y cómo la gente reaccionó al verte en pantalla y bueno pues estaba calentito por amar sin ley está calentito Roberto y bueno este bueno Roberto siempre está calentito ¿no? pues como usted comprenderá aquí dice que bueno que muy afortunado yo de tenerte y mil por ciento se los juro que que te acuerdas que nos fuimos a comer antes de empezar a grabar justamente porque creo que el trabajo de los actores tiene que tiene que haber una entrega y tiene que haber un compañerismo pues brutal para que justamente se sienta y cada escena sea una experiencia y cada escena sea pues que podamos lograr una magia que ustedes lo vean y la verdad es que repito no puedo estar más agradecido de tenerte al ti de que nos hemos escuchado de que nos hemos jugado lo de entrégate que fue una propuesta mía y a Altair se le ocurre decir tranquilo Bobby bueno brutal de hecho y fue pues parte esencial de las de las marcas de los dos personajes que no me acuerdo exactamente cómo salió pero entrégate obviamente viene de una canción y el tranquilo Bobby tranquilo viene de otra canción viene de otra canción sí sí claro y me fascina o sea no sé si lo atan pero de hecho salió solito el entrégate buenísimo no estuvo buenísimo y de hecho hay una canción de Bad Bunny que dice tranquilo Bobby la voy a buscar bien y la voy a montar aquí porque o de hecho la gente que tiene nuestras páginas así hay una cancioncita de Bad Bunny que dice tranquilo Bobby que podría hacemos hacemos un videíto ahí de hecho para la tercera del remix así para las escenas así tranquilo estaría buenísimo la verdad a ver qué otra preguntita por ahí tienen Joma Tahir que bueno muy querida gracias por todo el apoyo oye si de verdad Bobby Victoria este super 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 constantes super presentes wow wow sus videos son los mejores los mejores por ahí va a haber una dinámica ¿verdad? sí exactamente va a haber una dinámica en Instagram para que la sigan ahí va a haber sorpresitas ahí de regalo de parte de Altair y Mías y bueno esténse al pendiente ahí Mafer un beso ahí estoy tratando de leer Victoria buenísimos este toda la gente que está viendo de otros países la serie Vela pues muchas gracias por seguirnos ahí muy 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 queridos todos Brasil también Brasil ni se diga hoy Brasil ¿todo bien? ¿todo ótimo? ¿quién más dice por ahí? José María es muy amigo de la cultura brasileña más o menos de hecho me falo falo un poquillo portugués me gusta pero a ver ya nos están dejando aquí hablar como sí a ver de hecho es el momento de las preguntas ahí está Cris Cris te mando muchos besos gracias por todo gracias por el video que me mandaste ahorita que está increíble de hecho ahorita lo voy a subir hice una una pequeña participación otro cameo en una película que es algo de Jesucristo y ahorita la voy a subir ahorita para que la chequen quedó es una película de comedia entonces es una sátira entonces bueno ahí lo voy a subir ahorita por favor ¿qué más estás haciendo en tu cuarentena en lo que vemos alguna? oye pues ya me volví o sea como de esos hombres en la casa que arreglan todo que clavan pintan arreglan el foco ya construí una jardinera de madera desarmé la bomba de la fuente lo arreglé qué belleza que belleza he hecho pinté paredes cocino como loca obviamente no como lo que cocino sabes que alguien me dijo que el video que subiste ayer fue cocinando que estuvo brutal que deberías de hacer más entonces sí échate un par hay que hay que activarse y hay que y hay que estar haciendo cosas follow portugués follow portugués ah pues sí estuvo bueno pasé la receta de una de una ensalada rica pero ay yo tengo ganas de que hagamos algo así sin su sana distancia o sea volver a reunirnos toda la bola y una cena unos drinks no no te juro que yo yo como como obviamente venía de un par de viajes pues básicamente sí me tuve que que guardar a full tengo que llevo como cuarenta y cuarenta y tres días encerrado porque venía de un lugar con nieve y ves que el bicho se hace fuerte con el frío y luego venía de los ángeles de hecho me tuve que regresar de los ángeles antes porque un poquito la cultura en eeuu ves que es muy pandémica y muy y muy este pues muy de hollywood entonces ya empezaron a cerrar todo dije mejor me regreso a mi casa para que no me quede yo atorado en los ángeles y bueno pues así fue justo si regresaste justo a tiempo a tiempo estuvo así perfect timing y bueno sigo aquí encerrado pero 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 bueno sanos comiendo lo más sano posible haciendo ejercicio trabajando en la nueva colección y y bueno ahí trabajando en un par de proyectitos ahí con la productora también hay besos reales dice ¿qué dices a ti? sabes que siempre me preguntan eso pero a ver imagínate que le dieras un beso a alguien con un aparatito aquí diciéndote más para acá más para allá tres cámaras luces 80 personas acá o sea me encantaría decirles que que se siente todo el power pero no 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 están allá pero pero pues hay que echarle galletita obviamente ¿no? de eso se trata un poco ¿no? por ahí me están diciendo que entró mi mamá mi madre madre te mando besos mamá de de once abuela de veintitrés nietos madre ay muchos saludos quiero mucho madre te amo con todo mi corazón eres una reina eres una guerrera muchos saludos de verdad que que crió un hijo un caballero y un gran amigo y aparte de talentos de verdad que lo quiero mucho eso eso siempre lo he dicho creo que mi madre siempre se dedicó y toda la 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 educación y toda la información que nos daba mi madre siempre fue de ser buenos seres humanos buenos hermanos trabajar en lo que más nos gusta meterle como pasión y todo esto pero siempre siempre el ADN de mi madre siempre fue que fuéramos buenas personas y y creo que lo lograste con un par madre bravo sí muy bien de hecho la escena de los 18 besos existió o no sí pero no no la sacó el güero no sé por qué a lo mejor la tiene para algo especial ahí fueron fueron 19 básicamente fue una broma que hicimos te acuerdas una vez que llevaron una taquiza llevaron tacos y tacos con todo y era así te comes el taco y luego besos con Altair pues no iba a estar tan padre aunque ella comió más la verdad a mí me gustan sin cebolla la verdad igual yo igual yo a ver qué más dicen por ahí de hecho oye hazme una pregunta pero te preguntaban a qué huele mi pelo ah es que la foto esa o sea no me ah con noticias sí te acuerdas de la foto esa que salgo con tu bigote de tu cabello ajá que el viento hizo como así sí sí la verdad es que Deli su mami sí que se lo muy bien ahí totalmente me congelaste ya ya regresé ahí estoy bueno ahí sigo viendo a a Joma Tahir a Bob Victoria a toda la gente que este que 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 nos ha seguido muchísimas gracias por por seguirnos y aguantarnos y todo eh qué qué proyectos vienen Altair sé que estabas a punto de empezar una 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 novela y y bueno se paró por todo este tema ¿no? cuéntanos un poquito de eso pues se ha ido atrasando obvio iba pues ya tendría que haber estado grabando pero se ha se ha ido posponiendo eh Rocio Campo que es una productora bueno pues super exitosa una mujer brillante y aparte una una dama no te pasa una chingona sí sí de verdad que sí eh va a ser empezó bueno hizo este proyecto super exitoso que que encantó que se llama vencer el miedo entonces siguiendo las los esquemas que planteo ahí junto con una ONG que que está ayudando mucho se va a hacer vencer el desamor ay es como una segunda es como una segunda parte o es como no 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 totalmente diferente pero pues si tiene un hilo conductor que es pues eh protagonista de mujeres venciendo x o y obstáculo y bueno pues el desamor es uno y de los y de los feos ¿no? me imagino pues tiene que ser un tema ahí dramático a mí imagino a usted nunca le han roto el corazón ¿a mí? ajá claro que no que bueno a mí tampoco a mí tampoco la verdad es que este vamos bien vamos bien hasta la hasta la fecha a ver dicen ahí unas majaderías que no se puede decir este siempre tiene que ver el bien y el mal en todo esto pues justamente leí una cosa ahí rara eh quien se conoce más se va a terminar el en vivo y no me saludaron saludos eh hola Mundo Bobby Victoria también son brutales de hecho la vez que estuvo ah se fue muy rápido esto José cuenta cómo fue la vez que viste Altair en pelotas ¿qué? no 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 estaba en pelotillas la vi por el reflejo de los camerinos que justamente estaba abierto y si me hubiera quedado un rato más hubiera visto más cosas pero soy un caballero y es mi compañera de trabajo chismos y entonces obviamente fue de reojo nada más estamos todo el santo día juntos ahí a ver eh saludos Perú muchos saludos a Perú gracias porque los lo que nos ponen a Brasil también eh gracias ¿cuál escena te gustó más Altí? hay muchas buenas hay muchas buenas de hecho sí efectivamente cuando íbamos a rescatar a un personaje en un antre no sé qué no sé cuánto y le caíamos todos agortes a uno estaba muy divertido fue muy divertida a mí me gustó yo me entregué me entregué con todo no bueno Altair ya con el tacón en la mano pegándole al otro actor este estuvo estuvo muy divertido a mí hay una escena ah bueno hay dos hay dos que me gustan mucho una de la primera temporada que es que es nuestro caso que justamente eh matan a una de tus mejores amigas te acuerdas de esa de esa y y que pasamos por todo de ir a reconocer el cuerpo y toda esta onda y luego eh llega a amenazarte el esposo del del de tu amiga y yo llego ahí como a defenderte este y luego fue es la primera vez que nos quedamos juntos en tu casa que es una escena súper bonita te acuerdas cuando nos abrazamos y todo esto sí es de yo creo que fue de las más bonitas de las más piernas 100% sí me encantó me encantó fue en la primera temporada en el primer caso grande que resolvieron exactamente exactamente eh pues bueno eh la verdad es que ahorita que preguntaban de de todo el elenco pues eh lo que uno pide como actor este pues es siempre hacer una buena armonía pasas demasiadas horas eh con la gente ahí encerrada en el foro y y la carta a Santa Claus es llevarte increíble y y obviamente eh pues estar ahí obviamente y pasarla de lo mejor posible y creo que no me puedes dejar mentir a ti que que se logró en programar sin ley hicimos una súper pandilla y y tenemos una vida afuera de los foros nos juntábamos muchísimo eh Altair hizo un par de de cenas en su casa que cocina muy bien por cierto nice ya te puedes casar mira me voy a poner me voy a poner me voy a poner en cunclillas si me ven oye la cuarentena está dificultando un poquito las cosas así es así es y este y bueno nos llevamos todos muy bien este y y tenemos un chat ahí y y y nos seguimos viendo y hablando y estamos como como por ahí pegados sabía cuando corona corona de lágrimas que ponen de corona de lágrimas puedo haber sorpresas también eh por ahí con corona de lágrimas dice alguien que me dejes hablar es que estoy monólogo porque Altair lleva 300 este lives yo me he echado todos ah mira oilo todos Julián Fabiola este tu abuelita este y si estabas ahí de tizgo por qué no por qué no estaba entrenándome para echar mi choro esta vez ay hijo me saliste más más listo a ver qué más dicen la verdad es que no feliz de la vida creo que creo que se lo debíamos a la gente directamente sí de verdad que sí y mira me da mucho gusto porque se ha mantenido siempre el número de personas eso es eso me gusta mucho es bien difícil se ve que no estamos que no los estamos aburriendo tanto o sea podemos hacer este José María te felicito tuviste más éxito que mi ensalada vamos ahí muy bien este a ver qué más dicen va y mejor márquense ustedes dos pero no es que estamos tratando es que no preguntan sí a ver ya me voy a callar corazoncitos rosas esas espero que sean para mí Vane besos a dormir al chamaco a ver si volviéramos a trabajar juntos qué volveríamos a hacer bueno pues obviamente una versión de lo que ya hicimos antes o la tercera parte de modo que yo fuera Roberto y tú Victoria ¿no? o puede ser podemos hacer una una precuela de cuando nos conocimos antes de entrar a la universidad se me ha ocurrido eso voy a hablar a ver si no les molesta que hable yo la precuela de Roberto y de Victoria si se ve la gente ya sabemos por qué fue antes de entrar a la universidad que es donde se conocen y donde Victoria dice este es un playboy y este cuate se quiere comer al mundo entonces podría estar interesante irnos como la parte a la precuela a la parte de atrás a la parte de antes y luego pues volver a la tercera temporada se me ocurre ¿no? ¿te gusta la idea? que sí y así regresa el personaje de Ana Brenda en el pasado aunque ya por ahí se habrá la posibilidad de que regrese también en tiempo real obvio sí y más ¿vieron el final de Médicos? ¡auch! muy bueno por si vieron el final de Médicos estuvo muy bueno a ver qué más dicen por ahí idea millonaria efectivamente deberían de hacer una novela únicamente los dos podemos hacer una novela en una isla desierta oye a ver ¿cómo lo hacemos para pasar tanto tiempo juntos y tal y tal y no caer en la relación del coqueteo? bueno este hombre aparte que es guapísimo y es súper talentoso pues la verdad es que las mujeres se le avientan encima siempre lo conozco con novia él se conoce también todas mis este historias de verdad que hemos hecho muy buena pareja en la ficción muy buena amistad en la vida real me sé las historias de Dair de hecho gracias ¿qué personaje de tu carrera es el que te ha gustado más a ti? mira hay unos que disfrutas muchísimo pero que la novela o el proyecto fuera normal de éxito otros al revés que son un súper éxito y tú la pasaste so so claro siento de verdad que Amar Sin Ley fue de los que combinó todo la pasé re bien fue un éxito el personaje estaba muy lindo muy lindo lo hiciste brutal además todo me gustó la historia el que pudiera haber dos temporadas tres me encantó me encantó el formato que José Alberto Castro lo haya hecho wow aparte ya he trabajado con él varias veces más y me siento como en casa es que además se trabaja increíble con el güero la verdad es que ya es familia totalmente el equipo y también eso importa mucho como actor trabajar en un proyecto donde toda la vibra esté bonita y donde te den ganas de levantarte de la cama para irte a trabajar creo que vale mucho la pena y Puramar Sin Ley es uno de esos proyectos y veo a mí Roberto Roberto Morelli me tiene vuelto loco también siento que es como mi alter ego y además yo yo tengo una marca de trajes a la medida y yo como que a la vida le había pedido yo no me he visto de traje diario porque no no es necesario yo decía la vida dame un personaje donde pueda vestirme yo de traje y para hacer yo mis trajes y ahí llegó justamente Puramar Sin Ley y todos los trajes que ven ahí de Roberto pues son de mi marca y bueno pues ahí me dieron me dieron como chance de vestir al personaje y bueno pues feliz de la vida que me gusta mucho la moda no y era comentado que eras súper bien vestido y que llamaba enseguida la atención tus trajes es que más muchitoso porque los abogados tú tienes muchos amigos abogados es como es como el disfraz del superhéroe o sea ellos se miden quien es un un abogado más chingón vía el traje se ven el traje la tela la corbata el reloj es toda una parafernalia del ser abogado entonces obviamente este yo desde que hice el casting dije yo lo voy a vestir de una manera inspirado como en trajes de los 40s y 50s más o menos y salió muy bien la verdad ¿te acuerdas de una escena de la película de American Psycho donde los hombres hablaban de sus tarjetas de presentación ahora es lo nuevo los trajes con los trajes de la vida real oye está 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 muy chistoso porque porque la vi hace dos días justamente ya es que ya vi todo pero no paro ya ¿verdad? sí está buenísima American Psycho ahí muy recomendable muy recomendable sí la verdad que sí qué extraña de sus compañeros pues bueno el estar creo que el estar y compartir con ellos oigan se conectó mucha gente estoy muy feliz de verdad muchísimas gracias yo soy el primero que hago y pues muy sí lo hicimos bien por ahí me pusieron que qué hueva de cabrón bueno pues no le podemos caer bien a todo el mundo ¿no? así que ponlo en follow o como se diga como se diga preguntaron nuestras edades ese ese lo vamos a dejar pasar no sé pero yo tengo treinta y tantos días de cuarentena yo tengo yo estoy en la cuarentena muchas gracias ¿quién es el más desordenado? pues yo creo que sí ¿yo? según yo soy bastante ordenado pero sí puede ser saludos Argentina Perú por ahí otra vez a ver ¿qué más dicen por ahí? ¿alguna palabra que digan mucho? pues bueno ¿tú dices 100% de hecho? pero ¿sabes qué? es muy chistoso que yo no decía 100% este yo lo empecé así para Roberto y ahorita lo digo muchísimo se me quedó brutal o sea de hecho como que me daba un poquito como de flojera el 100% y ahorita lo digo bastante ya se me quedó Belice saludos ¿compartían Camerino? no ¿qué pasó? está en el contrato no compartimos pues yo creo que ya llegó la hora de dejarlos descansar bien Uruguay saludos y hacemos la segunda parte pronto y preparan sus preguntas exactamente creo que preguntaron mucho cuando empezamos a hacerlo y se nos fueron pero bueno espero que les haya gustado no me dejas hablar no me dejas hablar tú despide el show mi alti venga no gracias a todos por estar aquí gracias Joseph ya sabes que te molesto que no me dejes hablar pero la verdad me encanta que me hayas acompañado te quiero mucho gracias por por aceptar mi invitación la pasé muy bien contigo en nuestro proyecto ojalá que vengan más gracias a todos los que nos acompañaron gracias Joseph gracias a ti sabes que te quiero te respeto te admiro todo y si hablé mucho la verdad pero pues llevo cuarenta y tantos días encerrado entonces denme chance gracias a todos por conectarse te quiero a ti oye gracias por aceptar nos vemos besos adiós gracias a ti